Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo del tutorial que hago sobre cómo flamencar melodías. Este es el número 16. Cuánta imaginación tengo, ¿eh? El tema de hoy es añadir presión a ciertas nubes. Vamos a hacer una pequeña distinción entre el jipío del que ya hemos hablado en algún vídeo anterior y esto que es parecido pero que con el jipío utilizamos más presión todavía para conseguir el gallillo ese que sale y esto de añadir presión pero no en tanta medida es para darle énfasis a algunas notas, lo que vendría a ser el esforzando. Para que lo veáis mucho más claro os voy a poner ejemplos. Caminando por la calle yo la vi y un día yo me enamoré de ti. Si yo antes he hecho caminando por la calle yo la vi y ahora vamos a meterle un poco candela en algunas notas y vocales concretas. Caminando por la calle yo la vi Estoy exagerando un poquito, ¿eh? Para que se note el... Esto también es un poquito juego de dinámicas. Meto un poquito más de presión, quizás suelto un poquito más de aire pero no necesariamente tiene que ir con aire. De corazón dije te quiero, que cada día yo te quiero más. Si alguna vez pierdo tú querés. Ay, yo no sé, no lo quiero pensar. De corazón dije te quiero, que cada día yo te quiero más. Si alguna vez pierdo tú querés. Ay, yo no sé, no lo quiero pensar. Pues nada más. Esto era lo que tenía que contaros hoy y la semana que viene traigo alguna idea más. ¡Chao! Muy buenas y bienvenidos a este número... Buah...